Quiero pedir, propongo la redacción original del artículo 165 de esta ley de los Rigi. Extraño la amplitud de esa redacción original. No excluyamos ningún sector, no excluyamos ninguna provincia, ningún territorio de la Argentina. Creo que sigue habiendo un prejuicio. Si yo en mi provincia tengo un caso como el de la autovía de la Ruta Nacional 158, que está esperando hace 50 años convertirse en realidad, puede haber muchos proyectos en otras provincias. El horizonte que nos muestra la Argentina que viene es bajar impuestos a todos. Los Rigi van a ser el primer paso. Y coincidiendo con la senadora Florencia López, quisiera proponer un agregado para que las empresas existentes en el país tengan la posibilidad de adherirse a los Rigi y con la mitad de la inversión. Nada más, gracias. 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 Gracias.